Una vieja villa en un tiempo estiria, de iruña hacia Estella. Los viejos caminos se hacen uno allí, rumbo a Compostela. Celebran sus gentes al ver al Chorí cada primavera, limpiar con cariño a la Virgen del Puente de Piedra. Casacas azules tiñeron de gris el gris de la guerra, al ver en la torre del Puente al Chorí mi mando a su reina. Gritaban las gentes, marcharos de aquí, esta es nuestra tierra. Lanzan cañonazos al pobre Chorí y amansan las fieras. Pasaron los meses sin ver al Chorí que huyó de esa guerra. Los chapelas rojas mataron al vil, saldaron sus cuentas. Castigo del cielo gritaron al fin y el pueblo celebra. Y sonríe alarga al pequeño Chorí al ver a su reina. Cuenta una leyenda, las gentes de aquí se perdió la guerra. Volaron la torre del Puente al Chorí a que no volviera. La sede venganza le puso así al fin a una historia bella. Callando los trinos del viejo Chorí, nunca volví a verla y no volví a verla. No volví a verla. No volví a verla. No volví a verla.